Es un proyecto que surge de la inquietud de algunos vecinos en unificar nuestros adornos navideños, iluminar el centro histórico como aportación ciudadana y el proyecto fue creciendo al lado que ahora tenemos un evento cultural que dura dos semanas en donde nos invitamos a visitar Jico. Hemos tocado muchas puertas, quiero recalcar que es una iniciativa 100% nacional, 100% ciudadana. Sí, hemos recibido mucho apoyo, se abrieron las puertas incluso del archivitamiento, del honorable Cabildo también, de la ciudadanía en general que ha tenido muy buena aceptación, prestadores de servicios artesanos que están con nosotros también, es importante, y bueno, pues los esperamos en Jico. ¿Este año no hay Villa Iluminada en Jico como lo hizo la administración anterior? ¿Son ustedes como vecinos los que lo están impulsando? Mira, el ayuntamiento ya hizo lo propio, sí, en el centro también, en el parque, en el kiosco y demás. Lo nuestro es una aportación vecinal. Como Villa Iluminada no podemos competir porque no somos servidores públicos, sí, es la aportación voluntaria de los vecinos y de la sociedad chiqueña en especie, es como se va sumando, incluso muchos de los eventos artísticos se dieron porque la gente quiere apoyar y quiere sumarse al evento. Lo que quieren es atraer turismo, ustedes como propios. Sabemos que venimos saliendo de una economía colapsada después de dos años, los ánimos también andaban por los suelos. Esto es un evento 100% familiar para que vayan, visiten, va a haber sets navideños, se coman la fotografía, se coman una nieve, se queden a dormir, desayunen al otro y ya. Y Jico ha sido siempre un destino favorito en la región y pues ahora más con las fiestas. ¿Cómo cuántos vecinos se unieron para llevar a cabo esta actividad? Bueno, somos alrededor de 40 familias sin tomar en cuenta la periferia y sin mencionar para que vayan, toda la gente externa que sea sumada, incluso fuera de Jico. La invitación es a que asistan entonces a visitar Jico en estas fechas. Claro que sí, Jico es un maravilloso lugar, tenemos un abanico de posibilidades que les podemos ofrecer allá, tenemos turismo, saben que hay turismo gastronómico, turismo de aventura, turismo religioso y pues enmarcado en fiestas navideñas, pues que me gustan. Muchas gracias.